En la línea se encuentra el ministro de la producción, Pedro Olaechea. Huánuco va a revolucionar su matriz productiva con un parque industrial. Lo conversamos aquí en Estudios, ministro. Muy buenas tardes. Y ya es un planteamiento del gobierno que se está implementando. Buenas tardes, Nicolás, y buenas tardes a los amigos que nos ayudaron. Bueno, acá ha sido tres días de jornada intensa, hacer un inventario de los temas que tenemos como Ministerio de la Producción. Bueno, hemos visto acá los temas de los centros de innovación en que estado están, en la potencialidad del gobierno regional de solicitarnos en Aucayacu el desarrollo de un parque industrial. Vamos a ponerle ojo al estudio técnico, los temas que van a tener que visitar. Hemos visto a los centros de desarrollo empresariales, tanto en Huánuco como en Ingo María, también por el cargo del señor presidente de la República. Estamos nosotros viendo para un trabajo conjunto con la municipalidad y el gobierno regional para la recuperación de los mercados de abono. Nuevamente, el señor presidente, muy puntual, el presidente nos ha encomendado. Entonces, han sido tres días de un trabajo intenso para levantar las acciones que vamos a hacer a continuación, trabajando conjuntamente con los alcaldes y con el presidente del gobierno regional. ¿Por qué, ministro? Nos ha dado todo su apoyo y lo cual es sumamente motivador, porque acá estamos gobierno central, gobierno regional y los alcaldes, que es una figura de los gobiernos regionales, que es indispensable que estamos juntos en favor de la población. Justamente, ministro, ¿por qué es tan importante el trabajo de los gobiernos locales y gobiernos regionales? Y además, ¿qué tanto se han acercado ustedes, por ejemplo, a la Asociación de Comerciantes Local? Bueno, justamente el día de hoy hemos tenido reunión en el Consejo de la Municipalidad, presidente regional, el alcalde de Huánuco, y con los dos mercados de abastos. Uno es público, de la municipalidad, el otro es privado. Entonces, ver cómo podemos, con el equipo técnico de mercados que tiene el ministerio, ya hemos comenzado a trabajar, ellos se están quedando acá a trabajar con las dos asociaciones y para hacer un planteo. Todo el mundo, hemos tomado dos puntos de consenso, que la primera va a ser el primer paso que vamos a dar, el primero que todos estamos de acuerdo que la situación no puede seguir con la mitad, que tiene que haber un cambio. Y la segunda, y es la parte donde entra el Ministerio de la Producción, proporcionar los técnicos y los especialistas para hacer un levantamiento, un análisis completo, legal, físico, problemas de saneamiento, problemas inclusive de humanismo, y buscar todo junto con la participación de las asociaciones de comerciantes en una solución, no de hoy, una solución que pueda ser viable desde acá a 30 años, es una ciudad que está creciendo, y hay que prever, y hay que ver, porque los mercados que están en la vida, lo que dan es estabilidad a los precios, dan un servicio a la comunidad, y al final, repitiendo la repetición, lo que estamos dándole es más calidad de vida a la población que depende de estos mercados. O sea, al final, es la obligación que tenemos con todos los guanduqueños, gente de Tingo María, porque igualmente el análisis de esto con el alcalde y con las asociaciones presentes. Bueno, como todo parque industrial, sin duda va a transformar la matriz productiva de esta región, pero... Bueno, el parque industrial es otro tema, eso ha sido en Aucayate, que es una zona que fue muy castigada en su momento, hemos ido con el equipo físicamente, porque esa es la forma de trabajar que tenemos, con el equipo de Cuento, con el viceministro Pesca, el viceministro de Industrias, MIPES, con el director de ITP, y con aquellos miembros de las direcciones que tenían que ver temas. Entonces, nos hemos apersonado a un lugar que hoy día está en el medio del campo, en el monte, una zona que fue muy castigada, y ver el terreno, y ver de ahí en adelante, hacer una perspectiva de qué cosas queremos hacer. Entonces, obviamente, una evaluación de los temas básicos, cómo estamos de electricidad, cómo estamos de agua, cómo estamos de conectividad para la logística que haga este centro, de este mercado, un lugar que pueda generar competitividad. ¿Qué productos vamos a hacer? Entonces, inclusive, hay ideas de evitar inversionistas a poner polos de producción, a generar también producción agrícola. O sea, acá el lugar es enorme. La posibilidad es para extraer proyectos grandes, que puedan coaguar a generar mercado externo, a generar capacidades, a generar que uno pueda articularse con estas nuevas inversiones. Entonces, hay un trabajo muy importante a hacer, y sobre todo lo importante es la disposición de los guanusqueños en general, a que tenemos por delante un reto de trabajar. Acá no hay varita mágica, acá no hay motorcito que se engancha al crecimiento. Acá hay muchos ejercicios, y gracias a Dios el pueblo guanusqueño es consciente de ello, y acá vamos a trabajar, y vamos a sacar las cosas adelante, todos juntos. Sabemos que el camino no es fácil, el camino vamos a tener que tomar decisiones, van a haber que tomar opciones, pero no vamos a parar de trabajar, esa es la orden que yo tengo de parte del primer ministro del presidente. Ministro, una última consulta. Ministro, estuve el otro día con el mismo equipo, hemos estado en Cusco, en Arequipa, en Cusco, y vamos a ir a Matamari, después a Madre de Dios, y aquí, efectivamente, hacer un inventario de lo que hoy ha invertido durante los cinco años de la industria, y conversar y comenzar a articular con la gente. Lo más importante que los edificios y las oficinas, es trabajar con los intereses, y a eso nos vamos a hablar. Ministro, una última consulta, como lo conversamos aquí, cuando tuvimos oportunidad de entrevistarlo en estudios, su sector es inmenso, y hay muchas oportunidades, y tiene muchas aristas, pero no quería dejar de preguntarle, por el festival Mi Pescadería. Bueno, ese es otro de los temas, como usted bien señala, es crucial, el sector pesca está, estamos viendo cuando tiene un potencial de pesca de cultivo, de agricultura. Ajá, la pescidora. Por eso hace un mes, yo he viajado casi cuatro días en avión para trabajar dos, porque hemos hecho un memorándum, un detenimiento con la República de Vietnam, que viene haciendo avances muy importantes en lo que es el cultivo y la pesca de ríos, de desarrollo de agricultura en ríos. Hoy en Vietnam exporta más de 3 millones de dólares en este tipo de productos, el Perú no está casi en nada, y esta es una pesca sostenible, es una pesca importante. También en el viaje que hice, no pude llegar a Shanghai por el cambio que hubo de gabinete, pero hemos logrado eventualmente un protocolo de sanidad para poder exportar el langostino. Esto acaba de un mercado realmente importante para la venta de langostino de parte de todos los productores del norte, de un mercado realmente importante, no solo en la China, sino en Vietnam, Tailandia, Laos, Campuchera, y todo ese mercado que está creciendo de una manera vértica y no, y que habría mucho interés por el langostino peruano y por lo que se pueda ofertar de pescado, de nuestros pescados, la montaña o de la tierra. Bueno, esto es lo que... Ahí también estamos viendo en Chichuito, en Pumos, parte de la visita que hemos hecho en Pumos, para poner y habilitar y poner en orden un trabajo conjunto de los centros de innovación, del gobierno regional, de la municipalidad, para sacar adelante una planta de proceso, un chichuito, para mejorar las condiciones genéticas de la lucha y comenzar a trabajar de una manera muy importante hacia la generación y nuevamente una cucha que no solamente sirva a la región, sino que sea un ingreso posible a mercados como Lima y el exterior. Bueno, es una agenda bien nutrida de trabajo, gracias a Dios, muy integrada a los productores, partes integradas, lo que más nos anima es con una gran mirada y coordinación e interés de los gobiernos locales y regionales. Bueno, esa es la verdadera regionalización, en realidad, ministro, y se inicia con justamente la revolución de las regiones y qué bueno es que el gobierno central tome la batuta y de alguna manera haya también esta alianza con los gobiernos regionales y locales y bueno, ellos luego seguirán su camino independientemente, no propiamente. Tenemos que ser todos colaboradores, todos tenemos un rol, una responsabilidad y si nosotros podemos actuar de catalizadores es el interés y el interés como digamos el interés del señor presidente de la república que los subministros hoy estemos estemos con la gente, estemos trabajando con ellas y por eso creo que a veces hay esta leyenda que se parece a por ahí que las cosas son automáticas, no lo son. Acá lo que necesitamos es trabajar, entendernos con la gente y por eso le digo hoy día muy interesante la reunión con los mismos empresarios de los mercados, con los mismos trabajadores de los mercados y nos damos cuenta que las cosas están mal. Ese es un argumento muy importante y no solo yo y no solo los trabajadores sino también el alcalde y el presidente del gobierno regional. Todos reconocemos el mismo problema entonces el camino es solución. Muy bien. Gracias al ministro Pedro Laechea, ministro de la producción contándonos sobre sus actividades en Guano. Pasemos una pausa, hay más información que esté con nosotros TV Noticias 7.3. Regresamos.